La primera jornada de este evento organizado por el Centro Cultural España Córdoba por www.radioheterogenia.com.ar Quiero hacer una mención especial, gente profesional que está trabajando para las bandas técnicos, ingenieros, gente de filmación Leonardo González, Memento Baldizzone, Gustavo Palacios, Pablo Carnicero, Maximiliano Arnaez y Manuel Bustos, Tania Bérsico que está fotografiando cada detalle del evento Tercer Festival de Bandas Estudiantiles Heterogenia 2014 Un gran saludo para el jurado, Juan Astraín, periodista musical, Martín Sosa del Sótano Rock y lo tenemos a Gonzalo Puig de nuestra radio, Mariano en Heterogenia en el Living lo tenemos a Omar de Ciudad Sin Mar, la tenemos a Vero de las Reinas de Marte se conocieron de casualidad en una sala de ensayos parten desde el folclore, tienen que ver con el rock, tienen que ver con la fusión tienen que ver con el taftep, tienen que ver con el reggae y un poco más, en vivo, la nueva flor ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Viento en la mañana, lutito del alma, fue la chacarera, sembrando mi esperanza El sol se refleja, espejo en la tierra, mi raza que espera levantar su cosecha Dentro de los hombres un sueño germina con luz verdadera Eterna fantasía Eterna fantasía, cuesta en la guitarra, dulce melodía nace en mis entrañas, jugando la semilla Música 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 Viento en la madre, ya todo por mi casa, y nadie hace cuenta que ese suelo que ríe Menudo será llanto y alegría Al crecer no pierda la esencia de la vida Dentro de los hombres un sueño germina Con luz verdadera y eterna fantasía Duena la guitarra dulce melodía La tenisa y traña Jujando las heridas Bueno, muy buenas tardes, gracias por los aplausos Bueno, acá me dicen No, mentira Vamos a hacer un tema nuestro Va, no nuestro, sino de él Que bueno, salió también de un ensayo Y bueno, dijo él Vamos a ver qué sale Y bueno, vamos a ver qué dice el tema Música 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 En una lágrima quedó Hasta perderse el cielo Mi corazón Mi corazón se bajó Atravesado en pena A nadie puedo preguntar Con las palabras del alma Que mi tristeza maté El viento no deja caer ¿Dónde están las estrellas? Música 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 Bueno gente, muchísimas gracias Por haberme escuchado Somos una nueva flor Nos vamos a pasar a presentar a los chicos En la batería Un aplauso Para Leo y Leone Música Música A mi derecha Música Martín Martín Faría De Perro Verde Por favor un aplauso Música 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 ¿Quién se habla? Juan Pablo María dice Bueno, muchísimas gracias